Tras tres meses alejada de las pantallas de Telemundo debido a una fuerte influenza que contrajo en octubre de este año y que la mantuvo delicada de salud durante un largo periodo de tiempo, Adamari López retomó este lunes su labor al frente de un nuevo día en medio de una gran expectación. La carismática presentadora puertorriqueña llevaba meses acaparando diariamente los titulares de los principales medios de comunicación de habla hispana y su esperado regreso no podía ser la excepción. Por eso no es de extrañar que este 7 de enero todas las miradas estuvieran puestas en la conductora, incluidas las de la competencia. El matutino de Univisión, Despierta América, no dudó en sacar su artillería pesada el pasado lunes para hacer frente a la tan anunciada vuelta del ciclón López, que prometía arrasar con todo a su paso. Mientras Telemundo hacía uso de su talento exclusivo para promocionar a través de las redes sociales el regreso de Adamari y así aumentar la expectación entre el público, Univisión echaba a mano de unas jugosas exclusivas para contrarrestar la esperada vuelta de la presentadora. Consciente de la repercusión que tendría el regreso de López, la cadena decidió tirar la casa por la ventana y ofrecer a sus fieles televidentes tres noticias de impacto con la esperanza de evitar una fuga de audiencia ante gran exclusiva que tenía la competencia. El miedo de Univisión por la vuelta de Adamari se palpaba desde el domingo en las redes sociales, donde la cadena pidió a sus presentadores estrellas, incluida Francisca Lachapel, que anunciaran a Bombo y Platillo las exclusivas que ofrecería Despierta América el lunes. Imperdible, lunes de exclusivas en Despierta América llega Julián Gil y nos cuenta todo sobre la polémica de su nuevo restaurante, también el abogado de Lel Chapo habla por primera vez en televisión y además inicia la serie exclusiva La Primogénita donde se revelan detalles de la única hija del cantante Juan Gabriel, anunciaba la guapa presentadora dominicana en Instagram. Suscríbete a nuestro boletín su compañera Ana Patricia Gámez también hacía lo mismo en sus redes sociales. Lunes imperdible en Despierta América un programa lleno de exclusivas. Llega Julián Gil para hablar de la controversia que gira su el rededor, el abogado de... Con el controversial Julián Gil como conductor invitado y las exclusivas del juicio de El Chapo y el estreno de la serie de La Hija de Juan Gabriel, entre otros temas jugosos, Despierta América hizo todo lo... ...posible para hacer frente al regreso de Adamari y lo que ello conllevaba a nivel de audiencia ya que se esperaba que el rey tiende un nuevo día subiera considerablemente con la vuelta de López. Pero habrá sido suficiente para contrarrestar los efectos del ciclón López. Lo veremos en los próximos días. De momento hay una cosa clara, el matutino de Univisión no está dispuesto a ponérselo nada fácil a un nuevo día ahora que su máxima estrella está de vuelta. La guerra entre ambos espacios está declarada y no ha hecho más que empezar. ¡Suscríbete al canal!